Uno de los pilares más importantes para la administración del presidente Nayib Bukele es el mejoramiento de las carreteras del país. Es por eso que se continúan ejecutando más obras. Este sábado el ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez y el director del Fondo de Conservación Vial Alex Beltrán supervisaron el inicio de las obras de recarpeteo de la autopista Acomalapa, entre el desvío a la carretera del litoral hasta el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Es ahora en el gobierno del presidente Nayib Bukele que vamos a reconstruir totalmente estos tres kilómetros. Y empezamos hace dos días aproximadamente con las actividades preliminares y ahora estamos haciendo bacheo de nivelación y luego vamos a estar trabajando en el reciclado de todo este tramo. Lo importante es que es una rehabilitación total la que se está haciendo. Vamos a garantizar que la población que transita por este sector pues lo pueda hacer de una manera ágil, de una manera segura. Hasta el próximo 30 de septiembre el paso en la zona permanecerá restringido a un carril. Los trabajos se ejecutarán en horarios de 8 y 30 de la mañana a 7 de la noche, de acuerdo con el flujo de tráfico hacia el aeropuerto para causar el menor impacto en los conductores que transitan por la zona. Vamos a reconstruir en su totalidad tres kilómetros, es decir, podrán ver que estamos levantando la carpeta asfáltica existente, estamos retirando este material de acá, se está realizando un bacheo y una mejora sobre la base donde estaba esta carpeta asfáltica, se va a colocar nuevamente una carpeta con asfalto modificado que esté diseñado para condiciones de carga, velocidad y temperatura de la zona. Posteriormente se va a hacer la respectiva señalización horizontal. El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa apostándole al desarrollo vial del país para el bienestar de los salvadoreños y sus visitantes.